Buenos días amigos, hoy vamos a hacer un vídeo muy emotivo, un vídeo sobre el nacimiento de mis patitos. Como ya sabéis, tengo varias patas que están incubando, entonces ya veréis el resultado de antes y después del nacimiento de mis patitos. Espero que os guste, yo estoy muy emocionada. Un abrazo. ¡Hola! Aquí veis las dos patitas que tengo que están incubando los huevos. Esta de aquí, en teoría, le toca al día 23 tener los patitos. Ya esta de aquí le toca al día 30. Cada una tiene unos 14 huevos. Protestan porque tienen miedo que les toquen los huevos. No pasa nada. Y aquí tengo más huevos de las otras dos patitas. Pero no sé, aquí es un poco raro porque hay días que hacen huevos, hay días que no hacen. Y los tengo señalados para saber si son de hoy o no. ¿Veis? Bueno, ya os iré enseñando a ver cómo va todo. En esta parte de aquí siempre tienen agua y comida porque ellas pues de tanto en tanto se levantan. Pero muy poco, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada, guapas. Venga, aquí os canto. Vamos a sacar a las patitas. Les abrimos la jaula para que salgan. Ya veis qué bonitas Hay huevos en varios sitios Pero las únicas que están incubando son estas dos Esta es una de las patitas que está incubando ¿No veis que va como curvadita, pobrecita? De estar tanto tiempo ahí incubando los huevos Sale muy poquito, pero va muy rápido Para beber agua, comer y luego vuelve a entrar Aunque ella tiene comida, también sale Espero que los huevos también salgan Han empezado a salir los patitos ¡Ay, qué cosa más preciosa! Hoy es el segundo día que tienen algún patito Pero igualmente los arropan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Parece que hay nueve Los tiene escondiditos Y aquí, ayer tenía uno, pero En el momento no veo Lo debe tener arropado Hola ¿Cuántos patitos tenemos? ¿Cuántos patitos? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Pues once de momento Ya veis que todavía tiene huevos Porque claro, a veces cuando incuban Van todavía haciendo algún huevo ¿No veis qué preciosidad? ¿Qué es? Aquí tiene Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Once, doce Creo que tiene tres o catorce No pasaré No pasaré No pasaré Sí Sí Madre mía Madre mía Qué cosa tan preciosa Bueno, ya veis La vida sigue Haré un próximo vídeo Con el día a día De estos patitos Para que veáis Cómo van creciendo Y cómo también salen Los de la otra patita Es una maravilla No pararía de estar aquí Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.